Música Guamuchil, Sinaloa, los niños de segundo grado, A, del Kinder Federico Froebel, acompañados de sus padres, se organizaron con un tiempo para disfrutar de un divertido convivio muy familiar en el racho Los Juanes. Una tarde muy agradable pasaron los pequeños, fotografía, el debate la maestra Laura Sosa Lozano los acompañó y realizó padrísimos juegos en el campestre. Los niños pasaron una tarde fantástica, ya que contaron con brincolines y una rocola, además saborearon ricos dulces y pastel. La maestra Laura Sosa y su grupo de segundo, A, posando para la foto, fotografía, el debate lo más emocionante para el festejo fue romper la piñata, ya que decidieron que fuera decorada en forma de burro, puesto que el convivio fue en un campestre, donde hay variedad de animales. Los asistentes disfrutaron de una rica taquiza y bebidas refrescantes, en esta nota, Guamuchil convivio racho Los Juanes Kinder Federico Froebel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!